Soy Feliz Con este ritmo golpeado que trae a Jesús que me ha salvado Con gozo le canto con el corazón Me limpio de mis pecados su sangre preciosa me ha transformado Y ahora que estoy solo por su amor Yo soy feliz tomado en sus brazos de amor No hay temores menos tristeza porque él es amor ¿Qué más pedir si vivo tranquilo en mi Señor? Camino confiado y con Dios de su mano me siento mejor Así es, tomad sus manos que estamos mejor mis hermanos A las órdenes del Rey Cuando llegan tempestades yo sigo el trayecto no hay quien me pare Soy siervo de Cristo, soldado del Rey Y tú que me escuchas te invito a seguir en esta lucha András victorioso con Cristo el Señor Yo soy feliz tomado en sus brazos de amor No hay temores menos tristeza porque él es amor ¿Qué más pedir si vivo tranquilo en mi Señor? Camino confiado y con Dios de su mano me siento mejor Camino confiado y con Dios de su numero